Ahora bien, continuamos con más noticias en relación a lo que se vio esta mañana, gran afluencia de personas, demanda de personas, queriendo hacerse un hisopado por síntomas. En la 53 calle de la avenida Petapa, usted podrá encontrar un centro habilitado para hacerse hisopados totalmente gratuitos y así salir de la duda si tiene o no COVID-19. Desde horas de la madrugada, los ciudadanos con sospecha de estar contagiados o que presentan síntomas relacionados a los del COVID-19, acudieron al lugar más cercano para realizarse la prueba. La demanda de hisopados ha incrementado ante el repunte de contagios que se ha registrado en los últimos días. Según el tablero del Ministerio de Salud, más de 12.000 personas han fallecido y más de 48.000 casos están activos.